Esta idea de que otros países no deberían preocuparse por lo que hacemos porque somos una democracia estable, madura, amante de la paz, y no interferimos en los asuntos de los demás, todavía tiene poder en DESS. Te lo prometo, todavía tiene mucho poder en DESS. Y sin embargo, para aquellos de nosotros, especialmente en tu posición, Pascal, sabemos cuánto no se sostiene esto fuera de los Estados Unidos. Es una ilusión. Es una ilusión. Hola a todos. Soy Pascal, de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el placer de hacer una actualización con mi colega y amigo, el doctor Matthew Croston. El doctor Croston es un experto en política exterior rusa en la Universidad Estatal de Bowie, donde se desempeña como director de la División de Transformación Académica. Hemos hablado un par de veces en los últimos dos años, pero la última vez que hablamos fue en agosto de 2023. Ahora es junio de 2024 y ha pasado mucho. Desde mi perspectiva, todo ha empeorado, especialmente para Ucrania. Empeoró para la OTAN y empeoró en términos de escalada. Ahora estamos en el punto en que básicamente todos los países de la OTAN han dado su aprobación para usar sus armas contra la propia Rusia. No solo los territorios disputados como Donbass y Crimea, sino Rusia misma, y tal vez incluso Bielorrusia. Algunas personas han estado considerando eso, aunque creo que solo fueron analistas quienes lo dijeron. También tenemos la aprobación oficial de Olaf Scholz para fuertes armas alemanas ahora. Ha habido conversaciones sobre poner tropas en el terreno. El ejército ucraniano filmado. Quiero decir, esto está empeorando cada vez más. Y nadie parece estar reconociendo a Vladimir Putin cuando dice que podemos ir a la mesa de negociaciones basándonos en lo que se alcanzó en Estambul, pero teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno. Los rusos han estado diciendo eso una y otra vez, y nadie lo reconoce. Incluso esta conferencia de paz en Suiza está diseñada para excluir a los rusos. Usted es un experto en Rusia y sigue mirando a Rusia desde los Estados Unidos. Mi percepción es correcta. Comparte esa evaluación. ¿O cómo ve cómo se han desarrollado las cosas en los últimos nueve meses? Bueno, puede que haya sido en agosto de 2023 cuando hablamos por última vez, pero tú y yo también hablamos solo un par de semanas después de que comenzara la operación militar especial inicial. El término que más he usado aquí en los Estados Unidos es teatro del absurdo. Si me permites datarme, la gente podría recordar al viejo grupo de comedia inglés Monty Python. Hay ciertos aspectos de este conflicto que, si no fuera por la muerte y la destrucción involucradas, serían material para rutinas cómicas que podrían durar para siempre. La simple idea de lo que mencionaste, la idea de que estamos impulsando una cumbre de paz en Europa sobre Ucrania y Rusia, pero Rusia no está invitada a la cumbre de paz, simplemente no tiene sentido. Este es el primer paso que quería discutir. Mencionaste en tu excelente introducción algo que se relaciona directamente con este concepto en el que he estado trabajando mucho últimamente, el avance militar. Originalmente, en este conflicto, el avance militar era una preocupación de Europa occidental, central y oriental sobre Rusia. Significaba que este conflicto no se trata solo de Ucrania para Rusia. Si Rusia tiene éxito en Ucrania, se embalentonará y se volverá más audaz. Entonces, muy pronto, Polonia, Hungría y los países bálticos deberían estar preocupados. Tal vez incluso Finlandia y Suecia deberían estar preocupados. Esa era la versión del avance militar que nos alimentaban muy regularmente. La narrativa es que necesitamos defender a Ucrania para defendernos a nosotros mismos. Ucrania nos está defendiendo a todos. De lo contrario, los rusos terminarán en la Portugal. Y para mí, donde realizo la mayor parte de mi trabajo, y donde mi trabajo se considera valioso, es en documentar y discutir las percepciones y perspectivas desde el lado ruso. Esto no quiere decir que apoye la perspectiva rusa o crea en las percepciones rusas. Sin embargo, sí respaldo la idea de que si no estamos al tanto de estas percepciones y perspectivas, nos estaremos perjudicando estratégicamente y diplomáticamente, especialmente cuando se trata de poner fin a cualquier tipo de conflicto militar o violento. Los rusos dicen, de acuerdo, quieren hablar sobre la expansión militar. Veámoslo desde nuestro lado. Hemos estado luchando, y ahora estamos prácticamente relegados exclusivamente al 10 al 15% oriental de Ucrania. No hemos avanzado más allá de eso. Al principio nos acercamos a Kiev, pero luego nos retiramos rápidamente. Nos hemos mantenido en gran medida dentro de esas dos áreas dominadas por los rusos. Entonces, mientras hablas de nuestra expansión de misión y expansión militar, los rusos lo miran y dicen, veamos, ¿qué tenemos? Primero, tenemos a Occidente dando activamente armas a Ucrania para luchar en esta guerra. Segundo, los vemos dar más armas a Ucrania para seguir luchando en esta guerra. Tercero, vemos asesores siendo enviados a Ucrania para entrenar a las tropas ucranianas sobre cómo utilizar de manera efectiva y con fuerza letal todos estos sistemas de armas que están siendo importados a Ucrania. Cuarto, hemos tenido equipos de inteligencia casi permanentemente integrados en Ucrania para proporcionar la información estratégica y los datos más efectivos sobre la capacidad operativa del lado ucraniano. Quinto, como mencionaste en tu introducción, algunas naciones de Europa Central, Oriental y Occidental han comenzado a discutir la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para apoyar a las fuerzas ucranianas. Finalmente, en la última semana o dos, Ahora, hago todos estos comentarios no para decir que esté mal que alguien haga estos argumentos o tenga discusiones sobre ellos, pero cuando miras estas seis etapas durante los últimos dos años y medio desde la perspectiva rusa, es difícil ignorar su punto de vista. Podrían estar preguntándose, creemos en la expansión militar, pero ¿de qué lado? ¿Quién es el que se está acercando cada vez más a las áreas rusas, a los intereses estratégicos rusos, hacia los objetivos militares rusos? Esto tiene que ser notado porque siempre hemos hablado de ello casi esotéricamente e hipotéticamente, lo que Rusia podría hacer si gana en Ucrania. Mientras tanto, Rusia está observando avances reales en el campo de batalla que, en sus mentes, definitivamente califican como expansión de misión militar. Sí, y tuvimos conferencias enteras. Recuerdo, creo que fue a finales de 2022 o principios de 2023, semi-académicas, entre los think tanks, que realmente produjeron documentos. Puedes buscarlos en internet, están ahí. Discutieron temas como, ¿qué hacer con Rusia? Si Rusia debería ser desmembrada. ¿Y cuál debería ser el objetivo de Occidente? Deberíamos fomentar un cambio de régimen dentro de Rusia y luego intentar desmembrar Rusia. Todos estos conceptos están a la vista. Nadie los está ocultando. Diría que esto es definitivamente desprestación, es que ni siquiera detrás de los rusos. Y no, no probablemente, lo hacen, porque también escriben activamente sobre esto. Todo esto se está intercambiando. Tenemos pensadores rusos en tanques de pensamiento y universidades rusas que están diciendo, sí, esto es existencial. Por eso dicen que es existencial. Por eso los rusos no simplemente empacarán y se irán a casa, como los europeos y estadounidenses siguen diciendo. Argumentan que poner fin a la guerra está dentro de la capacidad de los rusos. Podrían simplemente irse y se acabaría. El punto es que los rusos no pueden creer que se acabaría. Por lo tanto, creen que tienen que seguir luchando, ¿verdad? No, creo que eso está perfectamente dicho, porque justo hoy, y lo descubrí literalmente por accidente, no está recibiendo mucha atención en absoluto en Occidente a través de diferentes fuentes y canales de medios. El presidente letón, Rinkiewicz, salió y literalmente dijo hoy, y tengo su cita, si Rusia siente que ha ganado en Ucrania, entonces la tentación será continuar. Y si siente que fue derrotada, el deseo de venganza sería realmente fuerte. Su punto es que la seguridad de Europa está en riesgo durante muchos años, si no décadas. Pero esto está siendo totalmente pasado por alto en Occidente. Me asombra que si te detienes y lees esa cita lentamente, te quedas como, espera un minuto, ¿qué acaba de decir? Entonces, el presidente de Letonia dijo que es increíblemente crucial que no dejemos que Rusia piense que ha ganado en Ucrania. Si Rusia siente que ha ganado, sus ambiciones expansionistas naturales florecerán, y enfrentaremos el problema de que se mueva más allá de Ucrania una vez más. Sin embargo, también dijo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque si Rusia siente que ha perdido en Ucrania, estará empeñada en vengarse de alguna manera, moviéndose más allá de Ucrania. En resumen, hoy se nos ha advertido que si Rusia gana, es malo para seguridad europea. Y si Rusia pierde, se rejezare en Europa 4. Y si Rusia gane, es horriblemente mal para seguridad europea. Eso es realmente un análisis muy perspicaz. Pero la razón por la que esto es importante es que los rusos verán esto como un punto significativo. Si yo fuera ruso, estaría difundiendo esta noticia por todas partes para el lunes por la mañana, especialmente a sus aliados como China, en términos de sus líneas de suministro para continuar el conflicto. Han estado buscando una prueba concluyente porque han dicho desde el principio, y esto se remonta a Maidan. Ni siquiera estamos hablando de la operación militar especial hace dos años y medio. Desde Maidan, siempre han afirmado que el interés occidental en esto no tiene nada que ver con la ambición rusa. Y no tiene nada que ver con la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania. Desde la perspectiva occidental, se trata de si puedes o no hacer que Rusia se sienta debilitada y capitule de facto. Así es como interpretarán el comentario hecho hoy por el presidente Letón. Literalmente dijo, estamos todos en problemas si Rusia piensa que ganó. Y por cierto, estamos todos en problemas si Rusia piensa que perdió. Entonces, si no puede ganar y no puede perder, ¿a dónde le say to overseer? Sí, pero lo extraño para mí es que la narrativa en Occidente, en los medios generales, es una versión de lo que ganar significa para Rusia, que Rusia en realidad nunca dijo. Rusia ha declarado muy claramente, una y otra vez, que lo que quieren es una zona de amortiguamiento y seguridad. Quieren la neutralidad de Ucrania. Quieren asegurarse de que Ucrania no sea utilizada como un ariete contra ellos, como se está utilizando ahora. Así que lo que quieren hacer es destruir la capacidad de ariete de Ucrania. ¿Qué es lo que están haciendo con esta guerra de desgaste? Por eso no tienen problema con que los ucranianos lancen una ofensiva, porque eso solo facilita la destrucción de todo el equipo de la OTAN, lo cual hicieron. Y han dicho una y otra vez, este es el objetivo. No queremos la totalidad de Ucrania. Lavrov y otros han dicho, no, Ucrania occidental, no tenemos interés. Quiero decir, si los polacos la quieren, que la tomen. No me importa. En Occidente, siempre parece que los rusos quieren tragarse Ucrania y reconstruir la Unión Soviética. Pero eso no es algo que los rusos hayan enunciado jamás. Entonces, en cierto sentido, lo que significa ganar y perder es diferente para cada lado. Ahí es donde reside el poder de esa narrativa sobre absorber a Ucrania y resurgir como una especie de amenaza soviética. Porque lo que acabas de decir siempre ha sido importante para Rusia. Quieren decir, escuchen, no nos importa Ucrania occidental. Honestamente, muchos rusos admitirían en privado que ni siquiera les importa realmente la parte oriental de Ucrania que están ocupando actualmente. Si nos garantizaran que Ucrania sería verdaderamente neutral en Europa del Este, según nuestro entendimiento, estaríamos satisfechos. Su verdadero problema es la idea de que Ucrania esté completamente alineada con Occidente. Y cuando dices alineado, lo están pensando como un término en clave para hacer lo que Estados Unidos quiere. Estados Unidos pondrá sus sistemas de armas allí, establecerá bases y estacionará tropas. Esto los colocaría a solo varios kilómetros de la frontera territorial de Rusia. Los rusos son firmes en que nunca aceptarán eso. Si esa es la única alternativa que se ofrece, los rusos siempre han respondido diciendo, no queremos escuchar de Occidente que no tenemos que preocuparnos por ustedes, estando justo en nuestra frontera, porque Occidente no inicia guerras ni hace cosas así. Así que deberías sentirte seguro y protegido. Y los rusos siempre han sido como, no, no estamos de acuerdo con eso y no vamos en esa dirección. Así que si no vas a permitir que Ucrania sea verdaderamente neutral e independiente, tal vez no sea un vasallo de Rusia, pero tampoco va a ser un vasallo de Occidente. Establecerla verdaderamente como un país neutral e independiente. Si no vas a hacer eso, entonces entraremos y lucharemos. Y de eso siempre se ha tratado para Occidente. Y de eso siempre se ha tratado lo que ha sido siempre. Lo es. Entonces, sabes, para mí, lo frustrante de esto es que al comienzo de esta guerra, cuando hablamos por primera vez, realmente no podía entender por qué la neutralidad fracasó para Ucrania. Era una solución tan obvia como la más obvia de las soluciones obvias. Traté de pensar en eso hasta que me di cuenta, Dios mío, es el Occidente quien está luchando esto. Occidente no necesariamente lucha contra Rusia. Lucha contra la neutralidad de Ucrania para asegurarse de que eso no suceda. Bueno, y si puedo añadir a eso, Pascal, volvemos a la cita del presidente Letón de hoy. La razón por la que eso es tan poderoso, lo que acabas de decir, es que Occidente te dirá simplemente no creemos que pueda haber una Ucrania verdaderamente neutral e independiente. Rusia siempre la socavaría y ejercería su influencia. Pero la realidad desde la perspectiva rusa es diferente. Preguntas. ¿Por qué Occidente no querría una Ucrania neutral e independiente operando libremente en Europa del Este? Rusia te diría sin rodeos. Es porque Occidente no tiene interés en que Ucrania opere como algo más que un punto de lanzamiento muy conveniente. Si alguna vez hay un conflicto con Occidente, Occidente tendría una ventaja geográfica, diplomática y estratégica al tener una presencia muy fuerte en Ucrania. Una Ucrania neutral e independiente obviamente no podría permitir que eso ocurriera para Occidente. Así que, Rusia siempre ha visto eso como una respuesta y encuentra consuelo en el hecho de que luchará por ello. Si alguien piensa que Rusia está literalmente luchando por el Donbass, perdiendo cientos de miles de soldados solo para ocupar una franja oriental de tierra que llega hasta Crimea, eso no es realmente donde está la ventaja estratégica para la Federación Rusa. Es donde están posicionados y ocupando en este momento. Pero el objetivo estratégico final no tiene nada que ver con eso en absoluto. Ahora, lo que me frustra es que los rusos han estado diciendo eso todo el tiempo. Cualquiera dispuesto a escuchar a Lavrov o Putin o tal vez no a Medvedev porque Medvedev es más o menos solo un incendiario rociando todo con gasolina y prendiéndolo fuego. Y Occidente luego usa eso para decir, miren, son tan beligerantes. Sí, eso es porque él es. En fin. Pero los otros, los que realmente son responsables de hacer la política exterior, han estado diciendo, necesitamos sentarnos y hablar. Incluso antes de que comenzaran. ¿Recuerdas en diciembre de 2021 esos borradores de tratados que enviaron y que Occidente simplemente desestimó? No sé qué pensar de eso. Entonces, lo estás llevando de nuevo al problema del avance militar, ¿verdad? Ambos lados en realidad están acusando al otro de tener motivos más allá de esta guerra. Por lo tanto, aquí es donde luchamos. de tener motivos beyond this war, therefore, this is where we fight. Bueno, creo que la razón por la cual esto sigue siendo mucho más poderosamente real para el lado ruso es porque, como mencioné al principio de nuestra conversación, el lado ruso puede señalar no menos de seis fases en los últimos dos años y medio donde la intensificación y escalada de la participación occidental han aumentado. Mientras tanto, Occidente no puede señalar a Rusia y decir, todavía estás tratando de tomar Kiev, todavía estás tratando de ocupar todo el país. Todavía estás tratando de usar el país como un trampolín hacia Polonia, Hungría o los países bálticos. Este es solo un primer paso en tu esfuerzo por restablecer la Unión Soviética. Los rusos pueden argumentar que no hay maniobras militares reales que respalden esa teoría, pero pueden mostrar maniobras militares de Occidente que parecen estar acercándose e incrementando el poder y la influencia hacia Rusia. Incluso ha habido personas en el Congreso de los Estados Unidos han hablado abiertamente sobre desintegrar Rusia. entonces luchar hasta la muerte por un pequeño pedazo del este de Ucrania vale absolutamente la pena y debes prohibir a Rusia intentar hacerlo. Pero desintegrar todo el país de la Federación Rusa estaría bien. Esto es lo que lleva a los rusos a esa inclinación donde la gente en Occidente siempre hace bromas sobre los rusos siendo paranoicos y esa famosa frase solo porque eres paranoico no significa que algunos de tus miedos no sean ciertos se aplica aquí. Los rusos podrían ser paranoicos en ciertos casos pero en algunos casos podrían estar acertados sobre lo que están viendo en el terreno dado este conflicto en este momento. Si yo fuera un ruso de 50 o 60 años recordaría la Unión Soviética recordaría vivir en un estado que se desintegró en contra de la voluntad de la Unión Soviética. Los Estados Unidos dijeron famosamente que no debería desintegrarse. Hubo un discurso muy famoso en la rada ucraniana donde George Bush Sr. en agosto de 1991 les instó a no desintegrarse. A pesar de esto la Unión Soviética se disolvió tres meses después aunque los Estados Unidos no querían que sucediera. Ahora tenemos senadores importantes de Estados Unidos diciendo que deberíamos desintegrar Rusia. Pensaría que es realmente posible. Lo he visto suceder una vez en mi vida. Esa sería mi reacción. Pero nuevamente, manteniéndome consistente desde mi perspectiva, el problema que esto presenta es significativo. En 1991, los rusos honestos te dirían que el colapso de la Unión Soviética no fue únicamente una estratagema occidental. Algunas facciones y analistas occidentales ahora quieren atribuirse el mérito de la caída de la Unión Soviética afirmando que fue puramente una planificación estratégica estadounidense durante décadas. Sin embargo, la mayoría de los rusos ellos verían cualquier intuactal como un esfuerzo externo que no beneficie a Rusia. Esto simplemente significaría que quieres ver esto suceder porque quieres que Rusia siempre esté en un estado debilitado y tenga un lugar de menor relevancia en el escenario global. Para los rusos, esto lleva en última instancia a la creencia de que todo lo que se le ha dicho a Ucrania, ya sea de la UR, la OTAN o los Estados Unidos desde que comenzó la intervención militar, nunca ha sido realmente sobre Ucrania. Siempre ha sido sobre lo que Occidente puede hacer para socavar la posición de Rusia en el escenario global. ¿Qué se puede hacer para que Rusia se sienta menos segura, menos poderosa y menos influyente? Rusia luchará contra eso hasta el fin de los tiempos. Sí, con este fin, Estados Unidos y la OTAN han logrado mucho, ¿verdad? Incluso solo esta gran cuña que se está clavando entre Rusia, los alemanes, los franceses y el resto de los europeos. Esta repercusión política llevará décadas, si no medio siglo, en repararse, reparar los lazos entre Rusia, Alemania, Francia y así sucesivamente tomará mucho tiempo. Estratégicamente hablando, esto es muy beneficioso para los Estados Unidos. Para nuestro negocio, sí, nuestro negocio va muy bien. Para nuestro negocio, sí, nuestro negocio va muy bien. Nuestro negocio va muy bien. Hay algo más que me gustaría abordar. Cuando hablas sobre la trayectoria a largo plazo de esta situación y las posibles consecuencias, también me fascina otro aspecto. Además de mi trabajo sobre la antigua Unión Soviética, hago mucho trabajo con China. China ha sido literalmente el salvavidas que Rusia ha necesitado en este conflicto. Esto ha frustrado mucho a Occidente. Occidente honestamente pensó que mientras se les permitiera seguir apoyando a Ucrania, Rusia no escalaría el conflicto a una confrontación militar verdaderamente internacional donde cualquiera que ayude a Ucrania se convierta en un objetivo para las armas rusas. Porque si estás ayudando a Ucrania, significa que nos estás matando. Por lo tanto, deberíamos considerarte un objetivo legítimo. Rusia no ha hecho eso. Seamos claros, Rusia en realidad no ha hecho eso. Sin embargo, se estaban quedando sin el tipo adecuado de municiones, armas y suministros. Entonces, la entrada de China y el proporcionar un salvavidas ha sido problemático para Occidente. Es como una carrera para ver quién puede seguir suministrando al otro lado por más tiempo. Occidente suministrando a Ucrania o China suministrando a Rusia. No estoy seguro de que Estados Unidos esté confiado en que pueda superar a China en términos de esa imagen o percepción de voluntad. Pero necesito preguntarte esto porque hasta donde yo sé, Rusia produce toda la artillería esencial, especialmente los proyectiles de artillería a nivel nacional. Entonces, cuando mencionas un salvavidas de China, entiendo que el comercio con China es importante, por supuesto. Ciertos bienes tecnológicos son cruciales. Por ejemplo, tuve una conversación con un experto en hardware militar que se publicará antes o después de esta, probablemente antes. Mencionó que lo único que los rusos no están produciendo lo suficiente internamente son microchips. Han estado usando microchips de 28 nanómetros de China, lo cual es significativo. Sin embargo, en términos de la escala de apoyo para la guerra, esto parece estar en niveles completamente diferentes. ¿O te refieres también a otros tipos de armamento? Bueno, creo que tienes razón. Pero también tenemos que entender que están en niveles físicos completamente diferentes. Sin embargo, los niveles de percepción son bastante iguales. Si Ucrania no tuviera el apoyo físico que recibe actualmente, la guerra ya habría terminado y probablemente no a favor de Ucrania. Rusia no necesita ese tipo de apoyo físico de China, excepto en algunas de las áreas importantes que acabas de mencionar. Pero la idea de Dieter Sukholz either cemento, especialmente en comparación con la sociedad occidental alineándose contra Rusia, es significativa. Tener a China debido a que China se ha acercado gradualmente a Rusia en los últimos dos años y medio, su postura ha cambiado significativamente. En 2022, China podría haber visto algunas de las preocupaciones de Rusia como delirios paranoicos. Sin embargo, para 2024, China ve estas preocupaciones de manera diferente. ya no parecen paranoicas ni delirantes. China ahora rey que la inventa de los otros occidentes tampoco que para teres chinteteis y chines. Y porque cuando esto comenzó, si recuerdas, tú y yo hablamos de esto antes, hubo mucha conversación en el primer año y medio del conflicto. La gente decía que Occidente está muy motivado no solo para contener a Rusia, sino también para enviar un mensaje a China. El mensaje era, oye, no veas a Ucrania como una especie de lección sobre Taiwán. A menos que quieras tomar la lección de que si te pones un poco agresivo con Taiwán, Occidente no está en el caso de que lo hizo en Ucrania. Y no quieres eso, así que dejarás a Taiwán en paz. Y no quieres eso, así que significa que dejarás a Taiwán si esa es la lección que vas a sacar de esto, adelante. Por favor, toma esa lección. Pero creo que en realidad ha sucedido todo lo contrario. Creo que China ha mirado esto ahora y está diciendo, en realidad, creo que estás tratando de enviarnos un mensaje al igual que lo que los rusos han temido todo el tiempo, lo cual al principio podríamos haber pensado que era un poco paranoico. Ahora, tal vez no tanto. Tal vez todo esto no se trata de la integridad o heranía de Ucrania. Esto se trata de la integridad ucrania. Esto es sobre cuánto puedes punir a Rusia. Y por eso no te importa si Rusia gana o pierde, siempre y cuando puedas seguir creando un argumento, como dijo el presidente Letón, para seguir castigando a Rusia. Así que están diciendo, si crees que esa es la lección que debemos aprender, la estamos aprendiendo y la estamos observando muy cuidadosamente. No creemos que protegerás a Taiwán basándote en la soberanía o integridad taiwanesa. Creemos que solo tomarás esa oportunidad si piensas que puedes castigarnos porque te preocupa nuestra posición creciente en la comunidad global. Y esa no es una buena conclusión de esta situación. no es una buena cosa para tomar de este conflicto. Y sabes, la una cosa que he como entendido es que necesitas considerar por qué los líderes occidentales dicen lo que dicen sobre otros países. ¿Por qué pensarían que China podría mirar a Ucrania y sacar lecciones para Taiwán? Bueno, podría ser porque ellos mismos están mirando este conflicto y sacando lecciones para Taiwán. Además, hay cosas que no destacan públicamente. Por ejemplo, en Taiwán, ahora tenemos soldados estadounidenses. Creo que oficialmente se les llama instructores, pero son soldados estadounidenses estacionados en Kinmen. Para aquellos que están viendo en línea, por favor busquen rápidamente en Google dónde está Kinmen. Es otra isla a solo 5 kilómetros, 3 millas de la costa de Xiamen en el continente. Y Kinmen pertenece a Taiwán. China ha respetado eso durante los últimos 50, 60, 70 años. Tuvieron una guerra allí en el 49 y 50, pero se detuvo. Desde entonces, esto ha sido respetado. Kinmen obtiene su suministro de agua de Xiamen. No hay tropas militares estadounidenses allí. Si haces eso, es bastante escalatorio hacia China. Pero si estás construyendo la narrativa de que China ahora está actuando en Taiwán de la misma manera que Rusia en Ucrania, entonces eso es muy conveniente para cómo puedes reaccionar ante ello. Mi análisis es que las lecciones aprendidas de Ucrania están siendo aplicadas a Taiwán por parte de los estadounidenses. Pero, ¿cómo lo ves tú? Y creo que parte de esto sigue siendo relevante y hemos hablado de esto extensamente en el pasado. A menudo se pasa por alto dado donde estoy ubicado a solo 15 minutos fuera de D.C. con mi universidad. La realidad es que todavía hay mucho prestigio. Incluso si la gente fuera de los Estados Unidos podría pensar que tal ingenuidad no puede estar ocurriendo realmente en los pasillos del poder, persiste la idea de que otros países no deberían preocuparse por lo que hacemos porque somos una democracia estable, madura, amante de la paz y no interferimos con otras naciones. Esto todavía tiene poder en D.C., te lo prometo. Todavía tiene mucho poder en D.C. Sin embargo, para aquellos de nosotros, especialmente en tu posición, Pascal, sabemos cuánto esto no pasa a la prueba fuera de los Estados Unidos. Eso es una ilusión. Es autoengaño. Así que estás diciendo que mucha gente en D.C. cree en esa versión de la realidad. Ellos creen que siempre existe esta cuestión de si estamos reaccionando o siendo proactivos con nuestro poder militar, estratégico y diplomático. Siempre es por una buena causa. Siempre es por el lado correcto. Por lo tanto, siempre deberías reaccionar positivamente a cualquier cosa en la que Estados Unidos se involucre más allá de sus fronteras. Eso está bien si resulta que eres un país que se alinea con los intereses estadounidenses. Pero si los intereses de tu país no se alinean con los intereses estadounidenses, obviamente no vas a aceptar ese tipo de visión del mundo o mitología diplomática. En su mayor parte, Estados Unidos puede salirse con la suya porque francamente tiene más influencia y poder que casi cualquier otro país. es el país más poderoso de la tierra, militar y económicamente. Ha sido superado en poder adquisitivo por China, pero en otros indicadores, Estados Unidos sigue siendo el líder. Eso está claro. Y eso por sí solo responde a muchas preguntas para países como Rusia o China. Podrían preguntar, ¿es la mitología que profesas la verdad real o es lo que Pascal acaba de decir? La verdadera razón por la que te sales con la tuya con esta mitología es porque todavía tienes un lugar tan prominente en términos de poder adquisitivo, poder económico, avance tecnológico y poderío militar. Todo eso son solo cálculos realistas de poder personificados a la antigua. No tiene nada que ver con la supuesta bondad de un país sobre la falta de bondad de otro. Lo fascinante para mí es que este tipo de análisis que estamos dando aquí es una opinión minoritaria en Occidente. Hay una opinión mayoritaria que compra la narrativa delirante sobre cómo actúa Estados Unidos y qué es la OTAN. Es cierto que muchos países como Polonia, los Bálticos y Francia son altamente beligerantes e insisten en que la OTAN es lo más importante y lo mejor del mundo. Pertenecen a esta burbuja epistémica. Luego tienes a otros fuera de esa burbuja, incluidos los chinos, los rusos y también los indonesios. El sudeste asiático, los africanos y los latinoamericanos tampoco lo compran. Este grupo percibe todo como, si no estás con ellos, estás contra ellos. Por eso no pueden realmente aceptar una posición neutral. Y siempre sentirán, en este caso particular, que Rusia de hecho invadió Ucrania. Para las personas del lado de la diplomacia de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional, esa es siempre la carta definitiva a jugar. Incluso si estabas nervioso por las propuestas de la OTAN hacia Ucrania o algunas promesas de la UE hacia Ucrania, o si no te gustaron algunos discursos del Congreso de Estados Unidos sobre Rusia en relación con Ucrania, la realidad es que invadiste. Tan pronto como invadiste, eso eliminó cualquier posición que tuvieras. Esto está en la mente de los estadounidenses. Tan pronto como invades, ya no tienes ningún tipo de legitimidad moral. Es como escupir en un tifón a veces. Pero los rusos todavía tienen intereses estratégicos. Todavía tienen posiciones diplomáticas que necesitan impulsar. Si te gusta o no el hecho de que invadieron hace dos años y medio, es irrelevante para esos intereses y objetivos. Es similar a la que Spursina y Brace que se dice a través de David M. Stenner en Rusia y David M. Stenner en Rusia. Y Zelensky ha estado literalmente en una gira de relaciones públicas vertiginosa durante dos años y medio para seguir obteniendo más apoyo porque sabe mejor que la mayoría incluso si no lo admite públicamente que siempre existe esa tercera opción. ¿Verdad? Si no es victoria o derrota, tal vez sea solo un estancamiento. Un estancamiento donde estamos en este momento. Simplemente quedarse allí por la eternidad. Para él, eso sería un error sorprendente porque yo creo que es que el gobierno se ha perdido de que Ucrania seguiría Crimea y eso significa que pierden. Así que tampoco puede permitir eso. Quiero decir, después de cientos de miles de muertes y dos años de guerra, no veo una manera en la que cualquier cosa que salga de esto pueda ser una victoria para Ucrania a menos que realmente logren expulsar a Rusia por completo. Pero un buen colega mío, Heinz Gertner, una vez dijo, mira, Ucrania va a ser permanentemente neutral o permanentemente dividida. Y parece que Occidente está optando más por la opción número dos que por la número uno mientras intenta convencer a la gente de que están por la opción número uno. Pero solo esperan poder engañar a la gente haciéndoles creer que estaban a favor de la opción número uno y que han sido forzados a la opción dos. Todas sus maniobras reales han forzado de alguna manera la opción dos. Es simplemente así. Tenemos este estancamiento y tienes tanta experiencia y tantas publicaciones fantásticas que tratan sobre la neutralidad y la diplomacia. Debe ser frustrante porque siento que la diplomacia porque en este momento después de todo este tiempo y toda esta muerte las dos partes aún se mantienen en sus posiciones. Ucrania dice aquí está nuestra negociación terminaremos esto cuando Rusia simplemente regrese a Rusia y devuelva todo lo que tomó. Y Rusia dice no, eso no es negociación. Eso es cancelación. Estás diciendo que termina si negociamos nuestra cancelación de lo que hemos estado haciendo durante los últimos dos años y medio. Así no es como van las negociaciones de guerra. Así no es como se hacen los acuerdos de alto el fuego. Hasta ahora ha sido muy intrigante e igualmente frustrante ver que Occidente, específicamente Estados Unidos, ha respaldado bastante esa posición. Está diciendo oh no, podemos traer a los rusos para negociaciones siempre y cuando al final los rusos capitulen y cancelen todo lo que han hecho en los últimos dos años y medio y simplemente regresen a su país. Los estadounidenses no son tontos. Saben que esa podría ser la única oportunidad que realmente podría crear una revolución en Rusia cuando se trata de Putin. Si pierdes a toda esta gente y gastas todo este tiempo y al final tienes que decir bueno, los yenttera o los yestringes. Bueno, perdón, mi error, vamos a volver y olvidemos de esto. Sabes, a menudo vuelvo a Japón porque la forma en que se desarrolló y terminó la Segunda Guerra Mundial aquí es bastante instructiva. Lo que es de los miros y Occidente exigen actualmente como un final negociado es esencialmente una capitulación. También exigieron una capitulación de Japón. Antes de que se lanzaran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón quería negociar y salvar la cara. Sin embargo, este uniris insistió en una capitulación incondicional. Lanzaron dos bombas atómicas e incendiaron Tokio preguntando a Japón si estaban dispuestos a capitular. Al final, Japón capituló en el USS Missouri. En este caso, la demanda también es por la capitulación de Rusia en esta guerra, pero bajo el disfraz de negociación. Pero esto es lo único que la gente no aceptará en los Estados Unidos. Y sin embargo, he encontrado que casi todos los hombres, mujeres y niños en Rusia creen esto fervientemente. Digamos por un momento que esto sucede y hay finalmente una capitulación rusa. La realidad es que la narrativa estadounidense será, bueno, forzamos esa capitulación porque Rusia invadió Ucrania. Por eso forzamos la capitulación. Rusia te dirá, invadimos Ucrania por Occidente siempre estuvo empeñado en hacernos capitular de todos modos. El objetivo principal de lo que Occidente quería hacer en Ucrania, ya sea que Rusia invadiera o no, era hacer que Rusia capitulara. Esto crea una situación muy peligrosa con dos interpretaciones completamente opuestas de por qué la capitulación es necesaria. Los estadounidenses insisten en que, debido a que Rusia invadió Ucrania, debe capitular. Los rusos, por otro lado, creen que Occidente siempre buscará su capitulación, por lo que no pueden permitirlo. No pueden permitirlo porque creen que Occidente siempre está detrás de ello. Y narrativamente, es realmente interesante. ¿Recuerdas el primer año de la guerra, cuando las palabras invasión rusa siempre iban precedidas de injustificada? Sí, realmente lo estás revelando. ¿Qué es lo que se dice? Sí. realmente lo vas a dar. Bueno, es un tema fascinante para que los historiadores lo discutan. Sabes, la historia a menudo la escriben los vencedores. Rusia está absolutamente convencida de que sus acciones estaban justificadas. Si realmente quieres ofenderlos y hacerlos enojar, solo di que su invasión fue no provocada. Ellos reaccionarán fuertemente diciendo, ¿cómo te atreves a decir que lo que hicimos hace dos años y medio fue no provocado? Los estadounidenses siempre han sido muy estratégicos al respecto. Ellos argumentan, ¿Ucrania invadió Rusia? ¿América invadió Rusia? No, pero tú invadiste Ucrania, entonces es no provocado. Definen estrechamente lo que significa provocación y consistentemente impulsan esa narrativa. Esto vuelve locos a los rusos y alimenta sus acusaciones de ser ligeramente paranoicos. Lo que me vuelve loco y a personas como nosotros en Occidente es que es un insulto a nuestra inteligencia intentar argumentar desde dentro de esa narrativa. Pero te aseguro que es extremadamente difícil, casi hasta el punto de ser imposible, discutir incluso con colegas en la academia que están completamente arraigados en esta versión de la realidad. Siempre que los confrontas con un par de contraargumentos, inmediatamente se enojan y luego cambian de tema. Pueden decir, pero los rusos están usando tanta fuerza o pero bucha o pero ese. Esta es una forma de evitar pensar en todas las provocaciones que ocurrieron antes y así sucesivamente. Todas las provocaciones que sucedieron antes y así sucesivamente. Es interesante porque creo que en realidad puedes ver cuando miras más a fondo que tienes que saber leer ruso para entender esto. Desafortunadamente, estos matices no siempre se traducen en los canales de medios estadounidenses. Todos siempre piensan que esto se trata del territorio. En términos de lo que puede permitir que ocurran verdaderas negociaciones, Ucrania es firme en las audiencias occidentales. Zelensky siempre insiste en que tienen que recuperar todo su territorio. Todos piensan que ese es el punto de fricción. El punto conflictivo es que los rusos no devolverán el territorio que actualmente ocupan. Sin embargo, si lees la documentación, puedes ver una pequeña posibilidad de maniobra, una puerta ligeramente abierta, diplomáticamente hablando. Esto sugiere que si Ucrania firmara un acuerdo legítimo reconocido por la comunidad internacional, podría establecer un estatus vinculante para el territorio. Es como Travis May está acuerde el concepto de dependencia neutral o neutralidad independiente, asegurando que Ucrania ya no sería, en palabras de Rusia, un vasallo occidente. Creo que podría ser posible que Rusia devolviera el territorio en el este de Ucrania. No sé sobre Crimea. Crimea es un poco más difícil, tanto histórica como culturalmente. Pero el este de Ucrania creo que podrían recuperarlo. Realmente lo creo. Sin embargo, Ucrania tendría que estar dispuesta a decir, no vamos a intentar unirnos a la OTAN ni nada por el estilo. No permitiremos que países occidentales pongan tropas o armas nucleares en nuestro territorio apuntando a Rusia. Si hubiera un acuerdo sólido y vinculante donde literalmente hicieran eso, sería más importante que las repúblicas orientales. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay personas que dirán, por otro lado, que esto es ilusorio porque Rusia nunca volverá a confiar en Occidente y nunca volverá a confiar en Ucrania. Creo que es un argumento legítimo. Pero tenemos un maravilloso precedente en la Guerra Fría con todos los acuerdos sobre la reducción de armas. Incluso se hicieron tratados de misiles balísticos, ¿verdad? ¿Cómo se hicieron? Pones tu firma en un papel y en ese documento también defines cómo verificar qué está sucediendo. luego envías a personas como Scott Ritter para comprobar lo que está sucediendo. Entonces, si puedes hacer un acuerdo que sea verificable con partes independientes, instituciones de control y mecanismos, bueno, eso es algo que funciona. Y lo hicimos durante ocho años. Siempre trato de recordarle esto a la gente. Durante ocho años, la estrategia de Rusia no fue anexar estos territorios. Fue mantener estos territorios dentro de Ucrania para asegurar que en un equilibrio electoral, Ucrania es políticamente neutral. Típico, la gente va a ir a la Ucrania y luego a la Ucrania. Tiene mucho sentido, pero esto fue un movimiento estratégico. Una de las cosas más importantes en cualquier tipo de negociación diplomática para los diplomáticos, no para los líderes militares. Es entender no solo lo que la otra parte quiere, sino lo que la otra parte necesita. En este momento, me parece increíblemente peligroso que no se deje ninguna opción abierta. Ahora mismo, el punto de vista de la negociación diplomática de Occidente en términos de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, es que Rusia tiene el de volver todo el territorio que ocupa actualmente, incluida Crimea. que no se deje a la guerra. Incluida Crimea, que no es incluso una parte de esta guerra. Entonces, eso es significativo en sí mismo y tiene que, entre comillas, no preocuparse por si el futuro de Ucrania incluye ser miembro de la OTAN. Ahora bien, si ese es tu punto de vista, diplomáticamente hablando, en Occidente sobre lo que Rusia tiene que hacer para terminar para terminar esta guerra, entonces, esencialmente le estás diciendo a Rusia que le diga a su propio pueblo que sin importar cuántos cientos de miles de soldados rusos hayan muerto, todo fue solo un error. Pero es nuestro truco, eso no va a suceder. No hay ningún país que vaya a hacer eso y esa es literalmente la posición diplomática de Occidente en este momento. Podría entender si esa fuera la posición militar de Occidente, esa sería la postura militar. Entonces, dependería de los diplomáticos decir, ok, ¿cómo convierto esto en algo con lo que ambas partes puedan estar descontentas pero vivir con ello? ¿Verdad? ¿No es esa la solución diplomática definitiva? Ambos estamos descontentos. Pero decimos Smurikonjur, no es así como habla en Cordo. Y eso es peligroso. La cuestión es que es una visión del mundo neoconservadora que es absolutamente dominante y esa es la dominación a toda costa. Ahora, la única esperanza que tengo es en realidad en esta Cumbre de Paz Suiza que claramente no va a producir paz. Para mí, la cuestión está mal nombrada. Deberían haberla llamado la Cumbre del Proceso de Paz porque esta va a ser la primera vez que Occidente se siente junto y hable sobre la paz, incluyendo a los húngaros, que no están de acuerdo con cómo va esto. Esto podría llevar a una suavización de ese punto de vista. Esa es la única esperanza que tengo. Tal vez tengas razón y no me sorprendería del todo si hay un pequeño grupo dentro de los principales actores occidentales diciendo, sé que esto no es como Zelensky está retratando esta Cumbre de Paz pero tal vez, extraoficialmente detrás de escena, esta Cumbre de Paz realmente se trata de averiguar cómo cambiamos nuestras posiciones rígidas para que haya algo con lo que trabajar de ida y vuelta con la Federación Rusa. Si no hacemos eso, nunca va a terminar. Sí, sí. Es la única esperanza. Quiero decir, podría ser que Suiza sea solo otra maniobra de relaciones públicas y todos apoyamos a Ucrania, lo cual sería inútil. Podría ser que salga algo que se pueda entregar o tal vez incluso pasar a China para que puedan iniciar otra ronda de discusiones. Sí. Matthew Croston, esta fue una charla fantástica y muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Es un placer serlo, Taz. Gracias. Gracias. Gracias.